de Hasbro con el Hypersphere System son Gorkoel y Cosmic Kraken K5 regalados por Hasbro en un empaque doble con sus diseños originales que no están en Takara Tomy, miren nada más la creatividad que pone Hasbro desde el empaque bastante colorido y bonito, debo de admitir que son mucho mucho más atractivos que versiones pasadas la parte de atrás bastante bonita y colorida, muy simplificada como vemos Kraken es de tipo resistencia y tenemos de hecho un nuevo indicador que la verdad no entiendo, que también encontramos del lado del tipo defensivo Gargoyle quiero pensar que el relojito es resistencia, pero usualmente el amarillo es resistencia así que no tengo idea, y por eso el niñito está llorando porque no entiende las gráficas pero sabe que esto será súper divertido rápidamente fuera todo del empaque y este instructivo es un poco más interesante que otras ocasiones y es que nos indican, en efecto el reloj es la resistencia del Beyblade normal y la flechita es la frecuencia de descenso, imagino lo fácil que se mueve al caer pero aún más cool es que conservaron el nombre de GT Chip creí que ni siquiera tendría nombre y no, Hasbro nos sorprende conservándolo de su versión japonesa no Gachinko Chip, solo GT Chip, que pues es básicamente lo mismo ahora sí, comencemos con Gorkoid y su driver, que si no lo estoy confundiendo es el mismo que tiene Bushing a Shindra ya me corrigieron, solamente que es de un color rojo, bastante bonito, muy plasticoso como que se pierden los detalles así en este tipo de colores pero bueno, al menos sabemos que en el estadio va a ser sumamente divertido después tenemos un ya familiar disco, el número 10, bastante potente y fuerte originalmente de Revive bueno, Fenix, muy chido para ataque, resistencia, muy bonito, ya lo saben, un diseño espectacular y sobre todo cuando está nuevo y brillante, se ve ultra genial tenemos a Gorgoyle, diseño completamente original de Hasbro que entra en la categoría de los Turbo, ya que tiene el espacio para el level chip y bueno, vaya, la gárgola está pintada de plateado representando el metal ausente que debería estar en los que son showses bastante bien logrado, porque es muy evidente que se trata de una gárgola esos detalles en morado, un poco esquelético pero, si lo ven de lado, tiene muchas capas la roja, la morada y la cafecita arriba creo que, uff, si fuera un dulce, un pastelito relleno de zarzamora sería increíblemente delicioso creo que de los diseños de Hasbro es de los que más me han llamado la atención quizá porque es de los pocos que tengo a la mano pero bueno, apreciamos que Hasbro se tome la libertad de crear sus propios diseños para darle más originalidad a la línea de productos que saque acá por nuestros rumbos continentales ¡Chachán! ¡Oh, vaya! ¡Qué curioso está! pero bueno, todos sabemos que se ven gigantescos gracias a los drivers de Hypersphere me gusta, el rojo entona bastante bien con el resto del Beyblade muy peculiar, quizá con un frame igual acá rojizo o morado se vería espectacular y la verdad no lo veo defensivo de hecho tiene bastantes salientes que podrían ser un poquito agresivas así que quizá tenga un buen potencial defensivo, agresivo al mismo tiempo porque vaya, esos tonos oscuros deberían ser bastante rudos en batalla después pasamos a un driver Hypersphere que no tenemos no sé cómo se llame ni de quién venga, de dónde provenga parece un cono de lado bastante empinado y completamente continuo con ciertos rasgos aquí en su cuerpo que quizá afecten su desempeño a la hora de deslizarse a través del estadio va a ser interesante probarlo hasta eso sí hay diferencia en los drivers no se parecen en nada a los que aparecen en el anime pero sin duda será interesante probarlos en el estadio Hypersphere después tenemos un disco que no tengo idea si ya existía en la versión japonesa al menos a mí no me recuerda ninguno una L no recuerdo si salió antes por favor chicos si ustedes saben si hay una versión japonesa de este disco díganme muy ovalada, muy irregular, bastante debo decir que hasta me recuerda como a culturas mesoamericanas antiguas con esos diseños bastante locos muy, muy, muy poligonal que se ve increíblemente chido imagino que va a ser algo ligero pero bueno un frame debe ser útil para potenciar ese peso por último tenemos Cosmic Kraken uy, uy, uy qué tal hace buen juego como que sí que era esa idea del Kraken con la base Cosmic porque tiene toda esa pinta acuosa proveniente del mar que con el concepto de esa bestia feroz de un Kraken e hicieron una buena elección de base para este chip que es completamente original de Hasbro Kraken es una pieza que no existe en Takaratomi me sorprende ver una pieza traslúcida en Hasbro una vez más ya que últimamente pues ya no las encontrábamos y de hecho tiene ese tono un poquito opaco que me encanta cuando Hasbro lo utiliza bien como en este caso un color creo que turquesa ahí tenemos su codiguito para que lo puedan escanear no sé si ya sirve en la aplicación por su parte la base aquí se llama Cosmic pero originalmente es Cosmo en Takaratomi que de hecho hay una versión de un color bastante parecido a Cuoso que obviamente tiene sus diferencias sus detallitos obviamente la versión japonesa tiene mucha más variedad de materiales y tonos de color que siempre los hacen destacar y hacer que se vean impresionantes aquí la mayor diferencia que noto entre bases es que por debajo Cosmic está completamente hueco uy 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 va a ser una diferencia radical de peso simplemente de la base miren quitaron muchísimo plástico por todos lados y es evidente la diferencia de peso al menos visualmente se ve prácticamente idéntica ya obviamente tiene el peso en forma de arañita ya pintado y rellenado en la base me pregunto si todos los Cosmic vendrán de la misma forma o habrá versiones con otro estilo de peso sería también curioso ahora sí vamos a armar a este chico se siente un poquito más resistente que Gargoyne oh miren curiosamente se ve bastante continua su forma desde un lateral quizás le ayuda bastante el driver en forma de conito que queda casi al mismo tamaño que el disco ya sabemos que de ahora en adelante así lucirán los rice gorditos y bonitos para deslizarse literalmente con sus panzas por todo el estadio 8 gramos 20 gramos 8 gramos para Cosmic 12 pesos Cosmo solitos sin ningún peso ya desde ahí hay muchísima diferencia 3 gramos 23 gramos 12 gramos 39 gramos 8 gramos 23 gramos 10 gramos 42 gramos Gargoyne pesa más que Cosmo Kraken que loco vamos Gargoyne a ver a ver oh vaya este casi no se olvidenlo ahí está ahí está el movimiento bastante tranquilo yo creí que iba a ser un poquito más agresivo véanlo aprecienlo desde arriba Gargoyne se ve bonito debemos admitirlo podría ser un buen amigo de Twin Nemesis uy este si se mueve no alcanzan a saltar como en la serie al menos todavía quizá ya en batalla sea otra historia uy luces bastante bonito y agradable Cosmo Kraken colores bastante sólidos muy inusual para nosotros y este ha sido Gargoyne y su compadre Kraken harían muy buen equipo ya sea de los buenos o de aquellos que son molestones yo creo que serían más de los molestones por su toque un poquito oscuro y ya que son bestias un poquito tenebrosas que opinan chicos hasta ahorita de el nuevo sistema Hypersphere de Bayblade Borsh Rise les gustan estas nuevas ideas que está teniendo Hasbro entre ellos dos cual les gustaría tener y una vez más gracias a Hasbro por darnos este tremendo regalo recuerden que se estima llegarán a México alrededor de primavera del 2020 así que por ahora ha sido todo me despido y hasta el próximo video Bay Blader muchas olas para Luis Alberto Ávila Mati Pro ZX Isaías Luna Host Crack Omega Bladers Ángel Beyblade Z El Azulejo Chido Esteban Viveros Leonel Peñalosa Nora Lara Fenix 28 Random Mushroom y Gina Lambis gracias por comentar y hasta la próxima Amén